Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia. Para mí será un honor que me acompañen todos los ciudadanos de Cueneo y de donde gusten acompañarme aquí el día seis de agosto a las diez de la mañana en la cancha principal de básquetbol. Yo por aquí los espero, como se los dije, para mí es muy importante que de primera mano conozcan lo que hemos estado haciendo. Les voy a rendir cuentas de sus recursos y únicamente lo que estoy haciendo aquí es administrar algo que ustedes me confiaron. Soy una mujer que me gusta tener cuentas claras. Los espero este seis de agosto.